Hubo de parte del bloque oficialista una invitación para que vuelvan a la justicia si es que ha quedado alguna duda y ustedes expusieron el tema del Tribunal de Cuentas. Sí, bueno, eso lo evaluaremos con nuestros abogados a ver si hay algo más que nosotros estemos a tiempo de poder presentar o no, porque creo que acá hay un error de concepto en decir, o sea, no es que está sobreseído, o sea, lo que se hizo fue mandar la causa al archivo porque no había la cantidad de pruebas suficiente para decir que hubo un delito penal, eso fue lo que sucedió. En cuanto a lo administrativo, sí hubo irregularidades, porque de hecho está el fallo del Tribunal de Cuentas, que multa al intendente por las irregularidades en este tema de la adquisición de la combi, del minibus. ¿Cómo seguimos? Bueno, lo evaluaremos y lo hablaremos con nuestros abogados a ver qué es lo que nos asesoran y bueno. Bueno, yo justamente te iba a hacer la pregunta por ambos temas, ¿no? ¿Cómo se sigue en los dos temas? En el primero, que fue una denuncia pública, más allá de que no se vaya a la justicia ni nada por el estilo, y en este en particular, que al menos le ha sembrado dudas. Sí, bueno, en el primero, vuelvo a decir, era la necesidad de expresar lo que había pasado, de dar a conocer lo que había pasado. No es que nosotros vamos a realizar una denuncia, creo que eso en todo caso debe hacerlo quien fue víctima de esto, pero... Y respetamos su decisión, si lo hace, si no lo hace. Bueno, sí, creo que esto tiene que ser un antecedente para que de acá en más cada reunión que se mantenga, cada charla que se mantenga, sea en otros tonos, sea con mayor respeto. Creo que eso es también lo que nos propone, que esto no siga pasando, porque realmente vemos que cada vez se iba haciendo un poquito más, como una bola más gigante, digamos. Y con lo otro, bueno, como te decía, consultaremos con nuestros abogados, nos asesoraremos a ver si hay más elementos para presentar o, bueno, dejar que quede en el archivo. Eso nos asesoraremos.